Dios te bendiga un día más a la escarcha. Leo en Juan, en el capítulo 4, versículo 45, dice así, Y dice que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerda aquel milagro que él había hecho, la primera señal de convertir el agua en vino. Vuelve allí, donde las bodas. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Esto es tremendo. Un hombre de Capernaum se traslada hasta Caná de Galilea porque oye que Jesús está allí y porque sabe de sus señales. Tiene una necesidad, un hijo que está enfermo y viene a pedir a Jesús que le sane. Y ahora, termino con este versículo, Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Me pregunto por qué Juan nos cuenta esto. Por qué nos deja ver este pequeño suspiro, esta pequeña decepción que Jesús tiene. Porque Jesús ama a este hombre. Jesús no se va a negar a sanar al hijo. Lo va a sanar, lo vamos a ver en los próximos emocionales. Pero deja escapar algo que nos hace ver su decepción cuando dice, si no creéis, si no veis señales, no vais a creer. Necesitáis ver señales para creer. Hay algo ahí que en el fondo no le gusta. No es la fe que está buscando. Y te dejo con estas palabras porque quizá te pase que quizá no tengas grandes milagros en tu vida o grandes señales que contar. Quizá no seas un drogadicto arrepentido que de pronto ha sido liberado. A lo mejor no has sido un tremendo asesino y de pronto el Señor te cambió y puedes contar tu testimonio. Quizá no tienes una gran historia, un gran acontecimiento que contar y crees que no tienes gran testimonio o no has visto grandes señales. Y hay gente que hace muchísimo énfasis en las señales, en los prodigios, en el poder de Jesús para poder testificar de él. Y tú sientes que no tienes mucho que traer, no tienes mucho que contar. Y quiero animarte en esta mañana, en este día, y decirte estas palabras de Jesús. Jesús se decepcionó por una fe basada únicamente en milagros y dijo, si no veis, no vais a creer. Yo te animo y te quiero decir, no permitas nunca ni te vengas abajo. A lo mejor eres como yo, que has crecido en un hogar cristiano. No tienes un grandísimo acontecimiento que marca un antes y un después en tu vida. No por eso no puedes hablar de Jesucristo. La verdadera fe no es la que está basada en grandes acontecimientos. De hecho, esa fe puede ser un comienzo, como en Cana de Galilea, como el cambio del agua en vino. Pero al final es una fe frágil, porque es una fe que está basada en cosas que cuando no suceden de pronto se viene abajo. Y hay veces que Dios hace cosas grandes y si Él las hace, gloria a su nombre. Pero si no las hace, aún así, nuestra fe no está basada en si hace o no hace cosas. Nuestra fe está basada en Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no permitas que la ausencia de grandes milagros o grandes historias rimbombantes te impida hablar de Jesús. No permitas que eso te venga abajo y ni mucho menos inventes historias para tratar de reforzar tu mensaje. Cree en Jesús. Proclama a Jesús. La gente necesita a Jesús. Aunque no hayas visto cosas, puede que Dios te permita ver cosas. Puede que no. Aún así, nuestra fe está basada en Jesús. Así que la fe verdadera, la fe que salva, no está basada en grandes milagros. No te dejes deslumbrar por ese tipo de cosas, por grandes testimonios. Da gloria a Dios por ellos. Pero no te desanimes si no han sucedido cosas en ti. Habla de Jesús. En Él está la salvación. La fe verdadera está fundamentada no en los hechos, sino en la persona de Jesús. Cree en Jesús. Proclama a Jesús y brilla por Él. Que Dios te bendiga.